Vamos para las distancias Y en fría cena a escapar para perseguirnos Y ahora solo están en conversa Enamorada le dije que y me dijo nada Vamos para las distancias Y en fría cena a escapar para perseguirnos Y ahora solo están en conversa Enamorada le dije que y me dijo nada Enamorada, enamorada, enamorada Y vamos para las distancias Y en fría cena a escapar para perseguirnos Y ahora solo están en conversa Enamorada le dije que y me dijo nada Y ahora, y ahora, y ahora Para juntar el ruido de todas las perleras Para juntar el ruido de todas las perleras Susurrable, lo improvinciales Lo improvinciales Lo improvinciales Cuando los niños Echan el refuerzo De lo bien de los triunfianos Y en las gran pareja Por donde los libros Y ahora descansan Donde los estudios Su pieza de San Diego Su pieza de San Diego Su pieza de San Diego Para juntar el ruido de todas las perleras Para juntar el ruido de todas las perleras Para juntar el ruido de todas las perleras Y cuando los niños De los años de paso De los años de los tímpanos Y pierdas una cabeza Por donde las penas El drama descansan Donde los estudios Se apretan en San Diego Su pieza de San Diego Su pieza de San Diego Su envio la estrella La espalda maqueta Las transformaciones Se apretan en San Diego El gran 크�urance ¡Gracias!